La Sexta La Sexta Que Todas En Cuidado Que Todas Y Con La Intensión De Hacer Música Música Es Ca Lo Que Tocamos Pero Igual Es Una Idea Más Que Nada de Los Chavos Escuchábamos Esca ya nos empezó a llamar la atención, la idea era armar una banda de Rocksteady más que nada y pues ya de Rocksteady ya pasamos a la ska pues la sexta vocal, creo que, bueno, el nombre es que a partir de nuestra propia cultura, nuestra guasote que hablamos pues tenemos una sexta vocal en sí, en español son cinco vocales y pues en nuestro idioma soque pues hay otra más, otra vocal que viene siendo la sexta que es una A con dos puntitos en la parte de arriba, en la dirección y entonces fue como así de repente decir, no, pues es algo que nos identifica como soque esa sexta vocal nos identifica, entonces nosotros quisimos ponerle ese nombre para que también la gente lo conociera y prácticamente nos desfocamos ¡Ya acabó! El objetivo principal sería que toda la gente conociera no solo la banda sino también todo lo que es la cultura soque, porque en realidad se escucha hablando de muchas culturas, pero el soque es una mínima parte que que habitan en el estado de Chiapas, igual en Oaxaca y en Veracruz, pero simplemente lo que tiene principal es dar a conocer la lengua, la lengua y que ver que la gente igual nos conozcan, digamos, haciendo música, y acabo de sescar, sescar y, pero el objetivo principal sería eso, que cada montón del país y del mundo quizás llegue la música que se haya escuchado y conozcan la cultura soque, digamos. Los demás, nadie voltea para allá y hacer esto, hacer música, algo que te libere de tanta represión y de tantas cosas que se viven en nuestro pueblo día a día, la pobreza, las injusticias, la violencia, en verdad Hagan, hagan, hagan lo que les gusta hacer, háganlo, si se puede. Esto se llama... En realidad, este disco que sacamos... Que, de hecho, está a la venta todavía. No, o sea... O de Mabashon. Compré, ¿no? Compré, ¿no? No, y mira, en realidad el disco de Mabashon, de las rolas que empezamos a componer más que nada, y ya dijimos, ya pasemos del cover, pues ya vamos a componer las rolas. Y es una experiencia igual muy inolvidable, porque en el momento de componer no teníamos experiencia, o sea, de cómo hacer la música, y igual tuvimos gente que estuvo ahí detrás de nosotros en la composición, y empezamos a arreglar las rolas, y la primera rola precisamente que arreglamos es una rola que se llama tambores, el Soke sí es de Kuwadam, y luego arreglamos una rola que se llama Yachtopetsi, déjame entrar, y ya vino la rola Odenabashon, sueño Soke, y es una rola que nos pegó mucho a nosotros, así como la sexta, el ritmo, la letra, y ya tocando eso, ya investigamos, o sea, como la cosmovisión Soke, cuál era la cosmovisión Soke, a cómo veíamos nosotros el mundo, y ya con los viejitos, sus abuelitos, sus papás, sus mamás, preguntando, y nos decía, no es que nosotros como nosotros, en realidad la forma que vemos al mundo, es que si tú le preguntas a un anciano, a un curandero le dices, ¿y usted cómo se volvió a curandero así, digamos? Ellos te dicen, mira hijo lo que pasa, a mí ese don me lo vieron por medio del sueño, me vinieron a dejar, no sé, hierbas, me vinieron a dejar alcohol, digamos, no, pero alcohol para curar, digamos, sano, y así, y si le preguntas a un músico, porque igual en los pueblos hay músicos tradicionales, y le dicen, ¿tú cómo empezaste a tocar música, o tocar tambor, a tocar la corneta, o no sé? Y te dice el hijo, mira, es que esto pasa por generación por generación, esto en realidad no es que tú digas, yo quiero tocar este instrumento, no es así, esto te viene por sueños, y es ese punto que nos interesó, o de Mavashio, es esa, es la cosmovisión Soke, que todo es través del sueño, y ahí fue, ahí donde fue, nos nació, dijimos, pues hagamos un disco que sea colorido, alegre, pero al mismo tiempo que tenga algo dentro del pueblo, que es la cosmovisión Soke, por ejemplo, el disco, en realidad tiene el concepto, es muy amplio, si lo han logrado ver, es muy amplio, tambores, es una rola muy movida, muy alegre, donde mencionamos los tambores, la danza tradicional, la ropa, la forma que viven, todo, y en lo de Mavashio, y la rola del sueño Soke, eso ya es como resistencia, que nosotros como Soke estamos en resistencia, que no nos dejemos pisar por otra gente, que no nos metan ideas muy estúpidas en la mentalidad, desde que querer romper, de que, ah, no, es que ya no quiero hablar mi lengua, porque me da pena, de no, o porque tú salgas de la ciudad y digas, ah, es que todos hablan castellano y yo Soke, que pena, y aprender a valorar esa lengua, que en realidad es muy hermoso, digamos, y en realidad es principalmente el concepto, o sea, la cosa es el Soke del disco. Un saludo a toda la banda que está aquí, con mis compañeros, que están aquí vinieron de buena onda. Nosotros, que nos aprendimos incluido mucho por los bandos locales de Chiapas, o sea, más que nada en el movimiento del ska, y nosotros, o sea, tuvimos, yo hablo del parque, digamos, en un momento, o sea, tuve la noción de empezar a escuchar bandas, o sea, además de Panteón Rojo, con alta vecindad, toda la banda chida, digamos, así, del movimiento del ska, tuvimos, hace como ocho años, ocho años empezamos un movimiento en nuestro pueblo, precisamente, armar tocadas, y llevamos las bandistas de tuya, de reggae, de ska, de punk, digamos, y esa fue esa idea que empezamos a ver, o sea, yo quisiera tocar así, o me gustaría tocar ese estilo, y más que nada fue la influencia del movimiento de Chiapas, en esos tiempos estaba, ya un proyecto que había empezado, Soge Caníbal, estaba la chica trana, fuera de las bandas, como que más fuertes, que nos pegó a nosotros, y ver las bandas hacer distorsiones, y afínate, distorsiones, y, bueno, cuando nosotros vivimos en un pueblo, y, ¿cómo sacan ese sonido? o cómo, digamos, y fue una experiencia muy chida, porque luego, esas bandas que nosotros mirábamos acá, grandes, eran de todas esas bandas que tocaban, chidos, y al final, ya empezando el proyecto, pues, el trombonista del Soge Caníbal, pues, ya se integró con nosotros, ahorita es de la sexta, lleva un año o medio tocando con la sexta, el trombetista Alejandro, fue uno de los invitadores de la chica tana, y ahí está, y te da ese poder, y dices, órale, cómo pudimos lograr estar acá, y hacer todo este movimiento. El zapatismo no, en el zapatismo, en el año 54, cuando inicia todo eso, ellos demostraron que, se pueden lograr muchas cosas, ¿no?, a través de, de la organización, a través de, del no callarte, ¿no?, el decir basta, ¿no?, de que nos presenten, ellos fueron los primeros que demostraron eso, bueno, al menos, para nosotros, este, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, ellos fueron, ¿no?, entonces, obviamente, realmente, sentimos muy necesario, que, tengamos, este, esa relación con ellos, y compartir esos ideales, ¿no?, esos ideales de no callarte, de esos ideales de hacerlo, pues, ellos hicieron una revolución, y que, a través de, de las armas, ¿no?, levantándose, porque realmente ya no soportaban más, y, no, no les quedó de otra, pues, hacerlo, ¿no?, entonces, lo que pretendemos hacer, nosotros ahora, es una revolución, a través de la música, ¿no?, a través de la palabra, a través del arte, este, a través de, de esto, de lo que hacemos, ¿no?, es una revolución pacífica, y que, que, a mucha gente le gusta, y que, y que, se da cuenta, que sí se puede, ¿no?, cuando se da a conocer una banda, de, de Chiapas, o de Oaxaca, en donde, de un pueblo que está muy marginado, y, de repente, vas al Zócalo, y tocan, es, no es el momento, donde das cuenta, que sí puede sobresalir, ¿no?,?, que sí tienes esa chance, de poder, de sobresalir, a pesar de las carencias, que se, que tienes, ¿no?, entonces, este, sí estamos influenciados, ¿no?, y yo, bueno, de mi parte, sí, me gusta mucho, leer sus notas, los zapatistas, y, y la verdad, sí, admiramos mucho, el trabajo de ellos, todas, 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 ¿no?, es que, más que nada, es lo que dice Pedro, en realidad, o sea, sí, la entran, así como la sexta, siento que sí, tenemos mucha diferencia con ellos, porque, sabe, el levantamiento que en realidad ellos hicieron, es algo que marcó en Chiapas, yo digo que, si ellos no hubieran hecho todo lo que hicieron, pues, no tuviéramos, como ejemplo, hospitales, escuelas, todo lo que hicieron, o sea, hoy en día se refleja, se refleja, y se ve, no solo, no solo en lo social, sino en la música, porque igual, principalmente, esa saxé bull, fue una de las bandas que empezó, que empezó, y en realidad, creo que tenía como dos años que se había empezado el levantamiento, y salió saxé bull, simplemente siento que fue una conexión que, como dice Pedro, o sea, la música que es una revolución muy diferente, ya no es con las armas, pero la conexión, esa la relación está, y va avanzando, y va avanzando, o sea, nosotros sí decimos que sí, en realidad, hay influencias, en... pues igual en los pueblos, o sea, en los pueblos ves gente que es injusta, lo que es el machismo, digamos, en el pueblo se vive, y tú tratas de decirlo eso, porque, ¿por qué esconderlo? o sea, son cosas que ves en tu pueblo, y hay que decirlo, o sea, decirlo, y a veces, aunque en unos conciertos nos ha pasado, cuando estuvo la matanza de... Especialmente el de Chinapán. Esa onda, pues nosotros lo decíamos, pero uno hubo un festival igual, acá anónimamente vamos a decirlo, donde nos dijeron, no digan nada de esos discursos. Sí, porque sabían las personas que nosotros manejábamos este tipo de discursos, que aprovechábamos cosas para decir esas cosas, entonces en ese evento sí nos, como que nos prohibieron, que no habláramos ese tema. Ajá, nos dicen, sería mejor que no tocaran este tema, porque yo creo que no buscamos, no sé si no, y pues lo que eran las ondas del gobierno, pues que estaban realizando ese evento, entonces así, nosotras iban a hacer. Ajá, es chido. Pero al final lo dijimos. en realidad el público nos ha recibido, desafortunadamente, también tiene que ver mucho por el tipo de música que tocamos, el ska en sí es muy movido, cuando escuchas los beats del ska, solo tu cuerpo empieza a como camoverse, el ritmo te atrae, y entonces en ese sentido nos ha ido bien, porque cuando tocamos ska la gente empieza a bailar, y a danzar ska, ahora sí que a danzar ska, pero pues también en el otro aspecto, en donde nosotros llevamos nuestros mensajes, en cada evento, en cada concerto que tenemos, también eso nos ha ayudado mucho, porque manejamos ciertos discursos, porque es lo que pensamos, eso es lo que vemos, eso es lo que vivimos, entonces tratamos de plasmar eso, en cada evento que vamos, el ver algo que no te guste, o algo que te haya pasado, el decirlo, eso no, en el momento, el decir no, en nuestro pueblo nos pasa esto, o en tal lugar está pasando esto, no tanto enfocarnos, o sea, sí nos enfocamos mucho en nuestro pueblo también, pero también vemos la parte global, del mundo. En estos tiempos, de tanta violencia, en estos tiempos de tanta injusticia, hoy estamos esta noche, para celebrar una gran fiesta, para celebrar, que todos somos iguales, que todos somos hermanos, nosotros somos hijos de la noche, nacimos en ella, en ella vivimos, y moriremos en ella, pero la luz, la luz será para los que se les niega el día, para los que ven todos los días la noche, para ellos la luz, para ellos todos, nuestra lucha, nuestra lucha, es por un trabajo justo, y el mal gobierno nos oferta muerte, y traición, nuestra lucha, es por la paz, y el mal gobierno se llena de asesinos y criminales, nuestra lucha, es por la justicia, es por la justicia, y el mal gobierno vende vergüenzas y cuerpos, pan, libertad, justicia, tierras, esas fueron las cosas que pidieron, las cosas que pidimos en la larga lucha, en la larga noche de los 500 años, estas hoy, estas hoy, son nuestras demandas, nuestras exigencias, el 19 de febrero, son nuestras exigencias, 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 Gracias.